Bueno, vamos a ver. Podemos comprar una casa por 10 euros. ¿Dónde? Genial. Y una bonoloto de 30 millones por un euro. Que no, que sí, que sí. Tú puedes comprar una casa por 10 euros. Oye, pues vamos a comprarla, ¿no, Fernando? Y es un hecho real. Y además, si encargas ni pagas, limpia de polvo y de paja. Bueno, de polvo no lo sé. Sí. Y de paja está un poco. Y con un cuadro de Marilón en el sábado. En Castellón. Ya mañana ya estás en las redes. Oye, que es de campo. Me refería a eso. Ha quedado clarísimo. Gracias, Córdoba de Valencia. Bueno, la casa está en Segor, de. Vamos a centrar. La casa está en Segor, de, en Castellón. Y la ha heredado una mujer, María Amparo, con la que vamos a hablar enseguida. Y ella cuando la heredó, uno recibe una casa y dice, pues qué maravilla. Pues resulta que no tenía manera de venderla. Porque quería venderla. Porque todo el mundo que aspiraba... Se la quería quitar de encima. Se la quería quitar de encima. Todo el mundo que aspiraba a comprársela iba al banco y no le daban el préstamo total. ¿Qué ha decidido? Sortearla. Compras un bono, un boleto por 10 euros y participas en este sorteo de la vivienda, que no está nada mal. Tiene 140 metros cuadrados, totalmente exterior, dos balcones, en fin, una maravilla. Quiero verla, quiero verla. Quiero ver esa casa, Virginia, porque yo voy a comprar un boleto, si me lo permite. Vamos, éticamente, televisión española. Yo quiero comprar un boleto. Bueno, Virginia, un boleto o dos, para que haya más posibilidades. Pues aquí los tengo en la mano, Marilo. A ver. Tira, tira, dispara. Mira, estas son las papeletas. Son las papeletas, 40.000 papeletas por 10 euros, como decías. Vamos a ver la casa. Yo te digo que no hay cuadro tuyo en el salón. Vamos a ver. Yo lo tengo. Vamos a ver lo que hay. Muy bien. Bueno, esto es el salón, como decía. Es una casa de 140 metros cuadrados, de tres alturas, cuatro habitaciones. Vamos a empezar a verla, Miguel, si te parece. Esto es el salón, como decíamos, salón comedor. La primera planta que consta de este salón comedor, el pasillo y el baño, uno de los baños y la cocina al fondo. Con nosotros está Amparo, que es la dueña de la casa, que como decíais, Marilo, quería quitársela de encima, ¿verdad, Amparo? Sí, es así. No había forma y decidisteis hacer esta rifa, que no es fácil, no es complicado, para que te dé permiso haciendo. Pero vamos a ver, ¿por qué se quiere quitar la casa de encima? Pues mira, porque tengo otra, y tener dos casas en Segorbe no me suponía rentable. Y entonces decidí que lo mejor sería esta venderla. Pero como las cosas son difíciles en este momento, pues llegó un momento que había tanta gente que venía, le interesaba, pero no le daban el préstamo, que nos surgió la idea de decir, pues vamos a sortearla. Y Dios mío, qué problema, porque no veas la cantidad de documentación que hemos tenido que presentar para Hacienda, la Comisión Nacional del Juego. Y la verdad es que ha sido costoso, pero estamos contentos, porque cuando el 24 de marzo nos concedieron el permiso, pues nos sentimos bien. Y está yendo bien el sorteo, la gente está participando, es una novedad. Y todos ponen poco, y alguien se lleva un buen premio, ya estáis viendo la casa. Estábamos subiendo a la primera planta para que empecemos a ver las habitaciones. Aquí en esta primera planta, ¿qué vemos, Amparo? Pues hay dos habitaciones, hay un vestidor, y las dos habitaciones, una de ellas da la calle, que es la calle principal. Y luego la otra también da un patio de luces privativo de la casa, que tiene mucha luz, es todo exterior, y es una casa muy tranquila. Además, es muy agradable para vivir, y en verano es muy fresquita. Yo estaba muy contenta con ella. Yo, a mí, Amparo, lo que me... Esta es la habitación principal. Amparo, perdona, a mí lo que me gustaría que nos explicaras es cómo te has puesto de acuerdo con Hacienda, porque estás vendiendo la casa en una minusvalía por el valor real que tienes, según esto parece que vale 90.000 euros, y cómo Hacienda te deja vender esta casa por debajo de su precio real, y luego, de cara a los impuestos, cómo se ha arreglado esto, porque Hacienda tiene que dejarlo bien prescrito o bien descrito. Bueno, vamos a llamar a Carlos Cruzado para que también nos ayude. Eso yo ya no lo sé, pero yo te puedo decir cómo han sucedido las cosas. Se pidió una peritación de un arquitecto para que valorara la casa, y dentro de toda la documentación que se envió, pues se puso más o menos ese valor. Hacienda colocó el valor ficticio o real en 90.000 euros, de tal manera que ahí tiene que pagarse un impuesto a la persona que le toque, aproximadamente del 20%, que es también lo que nosotros, el juego, le pagamos a esa persona. De tal manera que esa persona, si le toca la casa, a quien le toque, que tiene que tocar, pues la tiene libre de gastos, totalmente libre de gastos. Hasta poner la escritura notarial la pagaremos nosotros, y el registro de la propiedad, inscribir la propiedad, también se lo pagaremos nosotros. Y ese 20%, que aproximadamente serán 18.000 euros, también lo pagaremos nosotros. La persona lo recibirá por 10 euros, totalmente libre de gastos. Le daremos la llave y que entre a vivir y sea feliz. ¿Usted cuánto gana? ¿Perdona? ¿Usted cuánto gana? Pues no lo sé, porque si las vendo todas, posiblemente saque el valor de la casa, y si no las vendo todas, pues a lo mejor no saco ni para pipas. Claro, y a lo mejor hay una papeleta en la que no se ha vendido justo el número de la casa, o sea, que puede no venderse. Pues, no, verá, esa es otra cuestión que la familia hemos tenido en cuenta que... No, pero si no se venden todas las papeletas... Hemos tenido en cuenta que... Claro, pues lo repetirá el sorteo. No, no se repite. Lo ha explicado. Si no se venden todas las papeletas, ¿qué pasa? Que no la venden. Pues mira, Mariló, si no se venden todas las papeletas, aquellas que no se vendan no entrarán para el sorteo. Se quedarán excluidas. Eso quiere decir que nosotros corremos un gran riesgo. Por eso queremos que nos hagáis mucha publicidad, que tenemos que vender muchas. Pero vamos a ver, entonces, claro, es que imagínate que una de las papeletas no vendidas es la que le ha tocado. ¿Cómo lo arreglamos? No, que no sorteo. No, no, no. Las papeletas que no se venden no entrarán en el bombo. Vale, claro, claro. Yo lo que le quería preguntar es... Tiene que salir. Espera, que tengo aquí a Carlos Cruzado y no le hemos dejado hablar todavía. Eso de que no entre en el bombo es una decisión suya, de usted, o se lo ha impuesto Hacienda. No, no. Ha sido una decisión nuestra, de la familia. A ver... Hacienda, cuando nos autorizó, nos dejó, como todos los sorteos, con las posibilidades de que todas las papeletas que se han editado entren en el bombo para hacer el sorteo. A ver, Carlos... Ya ha sido decisión nuestra. Un segundito, porque, María Amparo, que voy a hablar con Carlos Cruzado, que es el señor de Hacienda. A ver, ¿esto lo podemos hacer todos? Hombre, es complicado, ¿no? Y desde luego, la persona que tenga el premio, a quien le toque, pues va a tener un incremento de patrimonio por el que va a tener que tributar, ¿no? ¿Cuánto? Independiente. Hijo, por 10 euros... Es un incremento de patrimonio que va a ir en función de su renta, claro, iría a la escala general. Pero no me asuste usted a la gente que está ahora mismo entusiasmada esperando a que digan, Marino, la pregunta de dónde se puede comprar la papeleta. Antes de eso, no me decepcione a la gente, hijo, por 10 euros una papeleta que... No es la misma tributación que la de cualquier premio que se obtenga, al margen de los de la Artería Nacional, Cruz Roja... ¿Pero eso cuánto puede ser más o menos de un dinerito? Pues depende, depende del rendimiento, del tipo marginal que tenga que aplicar la persona a la que le toque el premio. Puede ser hasta ahora mismo hasta el 52%, dependiendo de los ingresos. Claro, es que Hacienda somos todos, ¿no? Está complicado, ¿no? Es un incremento de patrimonio que se produce de forma... Pero no vives a bajar todos los impuestos. Sí, si es para el año que viene, pues justamente sí habrá bajado el marginal. Bueno, entonces, a ver, la pregunta es, ¿cómo le ayudamos a vender las papeletas? ¿Cuántas ha vendido? Tiene una página web, ¿no, María Amparo, usted? Sí, sí, tenemos una página web que están entrando gente del extranjero desde Canadá hasta Polonia. O sea, ha entrado mucha gente. Y luego va usted también por la calle vendiendo papeletas. Pues sí. Y además hemos hecho las papeletas de tal manera que el papel físico ha empezado desde los últimos números. Y lo que es por la página han empezado por el principio, para que cuando lleguen al centro no se duplique ninguna papeleta y lo tengamos todo controlado. ¿Cómo se llama la página web? Se llama lotohom.es. ¿Loto home? O sea, en inglés, lotohom.es. Sí. Perfecto. Lotohomes.es. Muy bien. Además, ahí se ve también los paisajes de Segorbe, que es una ciudad muy bonita y muy interesante. Sí, sí, sí. Lo hice muy bien, Amparo. Pero bueno, que tenga mucha suerte y veremos a ver cómo termina este guirigay. Bueno, tengo aquí un libro.